INTRANAS 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 FALQUETÍAS Ah, je l'ai mis Combien, 19 Ah, voilà Le ramé de l'éternel Ne pas courte Pour Pour venir Pour l'éternel 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 Pour léternel 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 Bawana siwezi kuanza, vila kuanza nawewe siwezi enderea vila wewe, siwezi mariza vila kumariza nye nawewe Mutakatifu, jurulune. Yote ya lewe. Shushanolwa ko, aniongoze, mubiote, bizenye, vidapitikana, mwaim bilo, paka vila ndamariza kazi Asante baba sababu, una jamagumu yetu, na unacunaka wakati yote, tayari kwa kureta, lepo ndide Son 1-3-2-3-4-5-6-7-8-8-6-7-8-8-7-8-7-8-8-3-8-7-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-9 ansioso. PINGA PEPO SOTES A SHETANI, PEPO SAFUMPIS, KATIKA JINA LA JESUCRISTO, WANASANETI, BABA PINGA PEPO SAGUCOSAMAYI, KATIKA JINA LA JESUCRISTO, KATIKA, KATIKA OESO VA JINA LA JESUCRISTO PEPO EVARULAJI, VA JINA LA JESUCRISTO, VA JINA LA JESUCRISTO SAIDIA MIONGOZI ETU BABA, NAKAMA VANASHINDU GUAMUNGU MATIBILE ETU MIQUAKO ANOZE MARAMANA EZU, ANOZE, ANOZE MASI, BABA WAJAMIATU, ANOZE BABA TUNAKUYIRIA, WEBA YUNATOELE WAGA, BABA UTENGA TIFU SHUSHA, SHUSHA, SHUSHA MARIZA VUMBI AKIDUNIA, TUMIE VUMBI AMBINGUNI DATUMIE VASI VUMBI AMBINGUNI, EJALITATULETIA MAGONJKO VUMBI AMBINGUNI, EBABA NA OJIPENATU WA KEANE VUMBI AMBINGUNIA SHUSHA, VABA, WEPEKUAR ROSE AROZENJIA GATIN DOYOTI, EZU O, TIKO AJINA LA JESUCRISTO PEPO ANJARA, TIKO AJINA LA JESUCRISTO SHUSHA MARAGUI, VABA MARIZA PILATI NADUSAIDIA, EZU DUPATI, MINAKA, DUPATI LIBRATIO QUE HEXלה ESTU VABA, TIKO AJINA LE Nuestra palabra es que usted diera elola orificio. Nuestra palabra es que usted tiene que meter ahí. Usted le dice que dice que usted diera el Señor a Juchristia. Mi bakın es que ya no sabía la palabra. Dice que yo estoy hablando del pastor del Marcos. ¿Quién es que usted quiere decir que usted quiere Occupar? Nuestra palabra. Hele Environment, au bien de Asia ... ... Si no, el mayor, el mayor Tua, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor, el mayor. El mayor ... ¿Lo que le cometa, el mayor? ¿Presentes? ¿Esta se llama? El mayor... El mayor. El mayor, el mayor, un mayor mayor. El mayor mayor, en el mayor mayor. ¿La mayor, el mayor mayor mayor? ¿Ehh? ¿El mayor mayor mayor? ¡Ah, Ellerujan! La muerte de mi papá es como un señor que dice que . Ha hecho que el señor que le vete a la pesteya de mi papá, el señor que le vete a la pesteya de mi papá. Porque desde el día que yo le vete a la pesteya, la misma causa de mi papá, no hay problemas de mi papá. ¡Qué Dios está bien! ¡Hallelujah! Este es el pesto que tenemos que ver, pero estoy explicado por que si me da la pestea de mi papá. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, no! . . . . . . . .Iinspireme en el麒tino. ¿Puey gustимо?! A que pusiera marginalized? . . . . —Lakini, muajeísimas y estoy a un mes5 que está en cuenta. —No you have it… Alkini, mutatu wa mungi narombana y no entidija... Wakati ya tunapata moja ya kumi, sueneirete a kukanisa. Hauta yipatia mutu ni mutu. —Juru matumishi. —Ni mwenye unagusa. Rogo ya kamena yasama leo ni we... Keshu niza kua mungene pastere, alo mungene pastere... —Hey apan! ...unangarega matumishi unjiko na moto... ...apa ligasileka chimangatu. —Ie. —Base a utapelicama fulicama waje bilo... ¿Hauda pelikia nani mati, wala nani jagso? Tunapisha na karama. Menyeba temuko papasere. Papasere, tunapisha na karama. He he he. Angalia, wakati tunapata moja ya kumi, unakuya kwa imbilo. Uchinikosa, unanita ataku utorufone. Minakuya kamata ataku hako. Arafu mnemi kusharje na kupokea masadaka ya kanisa. Simeza la wachia tu. Wefata nikuna kwelezea. Weka azina yako wapi. Benguni. Tasa utapelikia mtu ni mtu. Wakati yotu nakumbuka mtu mishi, ikopare. Uchinikosa, unanita ataku telefone. Okisikale nimero devuatili ete. Esu ati, esu ati, esu ati. Unachungu, unafanya raperi atakishu yaki. Unaiweka, juru. Ile siku tufungshaka mkanisa, utambeka kwenye roe yako na kugusa, njwa kwenye naenda. Kama ni kugusa kupasere fulani, kama ni kugusa wapi, kama ni kugusa, kama ni sadaka fulani, kama ni pasere, kama ni nipatia ngizi roe na kongoza. Meleo nisikia roe na niungoza ni kinjo kwa ku. Bo naloi kichiko ungoza seme ubebe mutumishi mwenjine, unapita kwanza kwa angu, mina chunguza kwanza kama ni mumapenzi ya mungu. Unisema moja kumi hende kwaki. Eee, mchisa menjuna kupatia permette. Eee. Eee. Unasema kampuzi kiko pale nje? Kiko pale nje, Gavisa. Basi, nguwa kukutua nje. Ah, ah, usikanga neto, imbako wa du shukuru. Eee. Baba kwa uwezo, wa jina naezu. Oh, yesu. Agisanti, tena tunaromba mbaraka. Ulisema, matawana miujiza, matawarikoma la elfu. Kuchina naezu. Fungula madirisha, fungula mirango, fungula ma kontinere, fungula. Kwa jina naezu. Amen. Jina na kembegeti. Mungu mupatie. Oh, yesu. Utajibi. Oh, yesu. Jirukesho tena, agukubuke. Oh, yesu, nipate mbuzi za mingi. Mungu munguse, katika jina naezu, christo. Kwa jina naezu, christo. Nipate na ngoroe. Kwa jina naezu, christo. Kwa jina na kondoro. Ono da jenzi. Mamaku kuzikuya yesu. Ono da jenzi, christo. O, hulio, tunjono na kwanapatea. Oh, hallelujah. Oh, rabababadidabiba. Shishaka, papa, biddi. Rababadididi, bidababababa. Oh, zana. Gusa na bingine, jesu. Igu mungu, tato wako, mbegeti na leta mbuzi. Gusa na bingine. Bareti waresi. Bareta muchere. Topate mama futa. Kwa jina naezu, christo. Angukua, leta mukono ya kwa. Oh, yesu. Baba. Narudisha tena nyota. Narudisha tena nyota. Kisho yake tena pati ngine mbuzi Wale tatanguruwe Wale tatanguruwe Kwa jina rezu kristu Baraka zimufati Baba mokozi Wejula nipatia imbuzi Ni mutumishi Ananyonya maziva Yangombe yaki Alakini Sinda kua mchue obwana Ndakura imbuzi Nanda ichangia na rinzangu matumishi Alakini dezarome Shema sindori Adapata vinunu Mutumishi Sekimonyo Adapata vutumbutumbu Adapugavurana na mamamu jakazi Korari Mbashafu ya presidea korari Ndabapatia jitwe Vaende Vapigadina vukwaidi Bugana mokozi Enderea tumwa watoto yako Ngombe zakos enderea kutuletea maziwa Si watumishi yako Kwa jina rezu kristu Begeti Begeti Kastere minashukuru sana Akisanti Minashukuru sana 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 Meri si teboko Ndani mepata akili Nikabarikiwa Mwenye ndakua naangalia mutumishi Kabisa Minakulapia niwe Kwa jina rezu kutuletea maziwa Juba mgini waniombe yake Kabisa sange Una niombe yake Uchinikosa Unakura niita kutelefone Amen Abisanti sana Asante mutumishi Ndani kupatie Maa yenye Tenda kunya Kunya kunyumba na watoto Tulisha yombea Idatoosha magonjwa yote Amen Idatoosha Kshetani Ndani korona Apana Apana Eh